Estos son los errores más comunes por lo que el pago le saldría más costoso en la declaración de renta. La causa más común de sobrecostos en las declaraciones de renta son los errores por el diligenciamiento del documento. El desconocimiento no es una excusa para evitar sanciones por este concepto. Revise muy bien los datos personales para no demorar los trámites que sigan a la declaración tributaria. Sumado a esto, los siguientes son errores que podrían hacer más cara su declaración. No declarar los ingresos totales en el año de tribución. En esto se incluye sueldo, honorarios, comisiones, arrendamientos, dividendos y cualquier entrada de dinero de la persona. No cumplir con la fecha asignada para la declaración. Esto acarrea una sanción por no estar a tiempo del 5% por cada mes del total del impuesto que se suman a la contribución. No incluir o declarar todos los bienes del contribuyente. También los hace acreedor de una sanción, propiedades, vehículos, cuentas, inversiones y adquisiciones que no se declaren de manera correcta pueden hacer que no se haga bien el cálculo del pago. Declarar gastos que apliquen a descuentos en la declaración también es castigado por la DIAN. Y que no solo sanciona a la persona, sino también penaliza con la pérdida de beneficios fiscales en el futuro. Acércate a Sterling y Asociados y te aclararemos todas tus dudas. Sterling y Asociados, tu mejor aliado en gestión financiera.